Bienvenidos Bueno y luego me dicen Básicamente hoy es el último stream De noviembre No me acuerdo donde me quede La pinches cucarachotas a la bestia Y este pues terror Porque Día de muerte ¿Cómo era para aventarla? Ah Espero que estén bien Ah no es para encender las velas No, no quiero eso Yo me acuerdo que Vine corriendo para acá ¿Cómo estás viejo? Bienvenido Me vine corriendo para acá Me metí al ropero porque había un wey que iba a venir Rufus Buenas noches ¿Cómo estás Valdemar? Creo que te equivocaste Halloween y día de muertos ya pasó Pero no ha acabado noviembre ¿Puedo agarrar esto? Ah, puedo agarrar esto Ay wey Ah, creo que sí era aquí ¿Qué es esta madre? Buenas noches kids banda Hola tacos pigerman Pero no se acabó Pero no se acabó noviembre Eh, Valdemar ¿Qué es esta onda? No, no encuentro forma Es un frasco Y trae algo adentro A ver A ver No, porque se va por allá Fuck, aquí Lo quebré Y es una llave Ah, la llave del machine room ¿Dónde estaba ese? Tacos Bienvenido Qué gusto que vayan llegando banda Sí sirve el chat de publicidad descarada Ahí en Discord Oigan, espero tengan su bebida Yo tengo café y un pan con mantequilla de maní De aquí sí me coló Con cuál corría Ahí está Yo apenas voy a cenar Muy bien señor Que le aproveche entonces Slok Ahí está Sí es de terror Por eso estamos jugando a oscuras Perra vida Ya se está mareando mi compa otra vez Rufus tiene un horario de cena establecido Media hora antes de que se acabe el stream Se va Yo sé no si tengo suerte O me acuerdo A ver Aquí hay una nota Es que hay una nota Es que tienen voz Casi siempre los leo Porque supongo que son los relevantes Los de Mandy se molestaron en grabarle voz El más interesante El más interesante Era el tránsito Era el tránsito Que se acabe el control de Playstation 4 Si Playstation 4 hablara ¿Cuál sería su voz? La regalia de la regalia ¿Cuál es su voz? ¿Cuál es su voz? ¿Cuál es su voz? Pero no puedo ayudar a sentir responsable de alguna manera. Bueno, habla porque no se ha muerto la señora. Muy amable, por cierto, ¿eh? Alguna vez me la topé en algún evento. Ay, agáchate. No la puedo agarrar. Ahí está. Yo he tenido noches de sueño interrumpidas solo para cenar a eso de las 3 de la mañana. Ya saben, la vida buena. ¿Qué onda, Valdemar? ¿Pero no te has dormido o sí te dormiste? Espero sea la Scarlett Johansson como la de... Ay, wey. Her es un peliculón, gente. Ahí la tengo, por cierto. La tengo en DVD. Debería conseguirla en Blu-ray. Pero no, no, no. Her es un peliculón poca madre. El soundtrack es el único soundtrack que traigo en mi celular. Traía el de Zelda. Y luego lo borré. Lo tengo en iTunes. Y era mi soundtrack del DF. O sea, yo... Yo paseaba por el DF, calles lluviosas, con ese soundtrack. Iba en el Metrobús, escuchando ese soundtrack. Y me aventaba como 700 metros caminando. Porque me da, wey, agarraba el metro para una estación. Y batallar con toda la gente. Entonces dije, me echo esta estación caminando. Ir a diario hacía eso. Y traía el soundtrack de Her. Y es como que, uff. Qué chingo. Nevi Ross, ¿cómo estás? Bienvenido a desayunar pizza fría con agua. Es, es, es... Hueva, soltería. Eh... ¿Cómo se llama cuando te independices de tus padres? Se... Emanciparse. O sea, pizza con... Con agua es el emblema de... Representativo de todo eso. Ok. Uh, le ganó a Zelda. Sí. Es que era el Zelda de... 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 De Bronwyn Wild. Ahí tengo el disco. Hoy... Tengo una que diferencia muy grande... De los otros. De un baron en Pruscia. Él dijo nada sobre las historias... Ay, al ratito vamos a leer creepypastas. Tengo aquí... Tres creepypastas. Mínimo agujita de limón, ¿no? El agua de limón es muy fácil de hacer. Oigan, por cierto... Ya llegó también la... Antena... White Free... Para la PC. Llegó el teclado, el mouse... Y esa antena, hoy... Desayunar frijoles recalentados con queso y tortillas frías. Ah, no fríes. Tortillas frías es lo peor que puede haber, Valdamar. Valdamar. Las tortillas frías ni por sabor, ni por textura. O sea, pierden todo el chiste completamente. Si no, cuando te independizas no tienes dinero... Al menos a mí me está pasando. Sí, eso pasa, Rufus. Por eso mismo, por lo fácil de hacer. Te están llegando... Te están llegando las cosas rápido. Sí, esas dos llegaron hoy. Me sorprende porque las pedí el domingo en la noche, entonces... Cuando estás casado y tu esposa no sabe cocinar... Las cosas cambian. Frías y duras. Pero la pizza fría sabe chida. Eso sí, ¿eh? Es completamente innegable. La pizza fría sabe bien chido. Perra vida. No traigo aceite para la lámpara. No, there are only two spare rods left in the storage for the elevator maquinaria. Make sure to only discard the ones which are badly damaged and keep the others in the inner studio rooms in case all three will crack again. A la bestia, ¿qué? Yo sé cocinar, solo que se me olvida. Y quemo el cereal. Pregunta seria. Madre, necesito aceite. No me puedo quedar lejos de una lámpara un minuto porque a esta onda ya le empiezan a dar ataques. Ah, mira, qué chingón un engrane. Quedo con este engrane. Pregunta seria. Si esto fuera Xbox, ¿estos logos serían los botones de Xbox? Ya, era todo. Cuando me independicé, tuve que aplicarla de pobre sin tiempo. Maruchan y se alcanzaba un jugo o refresco chico. No, yo cuando me independicé aprendí a cocinar varias cosas. No, no soy muy bueno cocinando, o sea, acabo de cenar arroz con pollo. No, no es como que, puta madre de difícil. Pero, por ejemplo, yo ni siquiera sabía hacer arroz, entonces a mí me encanta el arroz blanco. Comí hoy arroz blanco y cené arroz blanco. Aprendí a hacer arroz blanco, aprendí a hacer espagueti, aprendí a hacer sopa de pasta. Según yo, iba a cocinar cosas bien complicadas, pero la neta es que te da mucha, mucha, mucha hueva cocinar cuando vives solo, cuando es para ti. Me pierdo mucho en mi mente y se me olvida. Ah. Yo no tomo refresco, por eso lo del agua. Yo tampoco tomo refresco, viejo. Tomo chingos de café, pero refresco no. Yo oí ese fetuchini. Con brócolis, anabiales, champiñón y queso aguda. Yo nunca he hecho espagueti blanco, ¿eh? Déjate la hueva del tiempo, que muchas veces no tienes tiempo así, también. A mí algo que me ha hartado mucho, que no entiendo a la gente, es que... Llega de trabajar tarde, porque se quedó trabajando tarde. Y, este... Aparte se queda... Se pone a cocinar, a limpiar. Eh... Hacer quehaceres. Y cuando termina, ya se tiene que dormir. O sea, güey, pues... No viviste, porque el día siguiente te tienes que levantar y te tienes que ir a trabajar. Me repatea no hacer algo, además de... Levantarme, comer, respirar y... Volver a trabajar. Y volver a dormir. Por eso... Grabo la opinión mañanera. Por eso empezó la opinión mañanera. Porque me levantaba muy temprano y decía... Ay, pues hay que hacer algo. Supongo que aquí es donde tengo que poner todo esto. Describe mis vacaciones, Gil. ¿Tus vacaciones? ¿Tus vacaciones son trabajar? Dajos Pigerman dice... A mí me encanta el arroz con atún y sardinas entomatadas. Ambas las he probado. De hecho, últimamente he comido muchas sardinas, pero ya me hartaron. Entonces, no. Paso. Supongo ya no se pega el arroz. No, no, no. Yo sí tengo problemas con eso. Me estreso de ver cualquier cosa que no va en su lugar. Uf, tacos. Le caerías muy bien a la pequeña Pony. De hecho, banda, yo les voy a decir algo. Yo tiendo mi cama los sábados. Solo los sábados. Limpio mis zapatos los sábados. Lavo mi ropa los sábados. O sea, el sábado en la mañana, una hora, se me van a hacer esas cosas. Limpio mis tenis los sábados. Gente, vamos a morir porque no puedo ver absolutamente nada y me van a dar ataques de locura. ¡Uy, no! ¡Yes! ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cerillas. Pero pues si no hay donde usar las pinches cerillas, ¿para qué me sirven? ¡Último cuatro, Luna! ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, viejo? A ver. Aguanta, aguanta, aguanta. Dejen leer sus comentarios. Pero cuando tienes insomnio tienes que hacer algo para que te des sueño. ¡Ah! Eso es castrosísimo. Yo sufrí insomnio años. Dos, tres años seguidos. Ahorita, bendito sea el Monster. El Flying Spaghetti Monster. No, no sufro. Yo lo vengo a saludar. Nos vemos en la repetición. Y cuenta muchas creepypastas, Kido. Gracias, último cuatro, Luna, por pasarte. Luego, la pena se iba a decir. Es normal lo del sábado. Hasta que dijiste. Solo los sábados. ¿Sábados qué es eso? El bendito día después del domingo que yo no trabajo. A ver. Aquí va uno. Aquí va otro. Y aquí va otro. Aquí van tres. Y luego. Ok. Y luego, ¿quién sabe? ¿No? Ok. Vamos a cerrar este engrane. Vamos a girarlo. Vamos a ponerlo ahí. Ok. Se sartan solos, así que no tengo que batallar nada. Yo y el insomnio somos uno mismo. Wow. Wow. Somos uno mismo. Wow. Nadie a ti te conoce. Tus plantas de niña. Peleas, discusión y tu grande pasión. Yo no he genito vacaciones. Yo he tenido vacaciones en un año. Uf. Teñido vacaciones. No ha teñido las vacaciones. ¿De qué color las tiñas, mi estimado? Aquí está el otro pinche grande. Y el otro está ahí adentro, así que ya. Freguen. Sí, mis vacaciones son trabajar y volver en plena hora pico. Llegar a limpiar. Y si no me da tiempo, hacer ejercicio o jugar tantito. ¿Pero por qué trabajas en vacaciones? O sea, ¿ayudas a tu familia o cómo está eso? Falta una más. Hice un desmadre con la caja y ahora todas las pinches cajas me estorban. ¿Qué tanto aceite traigo? Ah, casi lleno. Muy bien. Aquí estaba. No, en mi lab no hay vacaciones ni días festivos. ¿What? Eso es anti-ley, ¿no? Digo, ilegal. Sabía que había una palabra para eso. ¿Qué onda? Se me cayó. Le va a dar un ataque a este güey. Porque mis vacaciones no hago dinero y voy juntando en temporada escolar. Valgo camote. Ah, ya. Bien gringo el asunto. Nice. Me encanta que los gringos siempre les consiguen trabajo a sus hijos en vacaciones para que no estén diokis ahí en la casa. Y de hecho fue muy sonado, ¿no? Cuando Obama puso a trabajar a su hija. ¿Qué onda? No se sube. Que tengo que hacer ahí. No hay nada para quemar. ¿Qué onda? ¿Qué meter? Voy a agarrar esto y azotarlo para que se haga madera. Ah, ¿qué creen que acabo de ver? Yes. Uf. Yes. Me acabo de ahorrar lámpara. No, no lo puedo quemar. No puedo darle vuelta a esta onda. Esto ya de trabajar es horrible, pero necesario. Yo lo tuve que hacer muy poquito tiempo. Ay, ya se acabó. Principalmente para comprarle cosas a mí en aquel entonces novia. Sí, señoras y señores. Tuve novia antes de la pequeña Pony. Sí, la tabla de los morlacos está algo pegada al chat y no deja verla bien. Es problema de mi monitor. Creo que es tu resolución, viejo. Trata de redimensionar la ventana a ver si hay una manera de acomodarla. Si no, deja ver si la puedo poner en otro lugar o ya da por default y me toca aguantar. Ah, pues... Ay, imbécil. Esto es carbón. Claro. ¿Cómo se supone que agarre carbón? Nadie. ¿Qué? 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 ¿Se quedó vertical? ¿Qué? ¿Tengo que moler primero palazos esta onda o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, Luca, te está hosteando. Hola, señor don patrón. ¿Cómo está usted? Estoy muy agradecido con ese trabajo que es muy flexible con los horarios en temporada escolar. Solo me pide ir los sábados y un día entre semana. Nice. Pues qué suerte. Ah, ya, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Véngase otra vez para la vertical. Eh. Vente, cabrona. ¿What? ¿No lo puedo agarrar? Ahí se va a quedar a vivir. Ah, ni quien te necesitará. Aquí hay otra. Kit, te envío esta noche... Sí o sí, va. Perdón el retraso. No te preocupes, viejo. Si ya te llegó lo que estabas esperando, mejor. Primera que pipasta la pala maldita. Es que tengo que agarrar una de estas bolas. Pero no, no puedo. Pinche pulso de maraquero. ¿Me puedo agachar? Ah, sí me puedo agachar. Ya, fregué. No, no te des... Ah, fuck. A ver. ¿No puedo agarrar directamente las bolas? Ay, sí puedo. Perra vida. Yo batallando. Ok, necesita más. No sé cuántas bolas más. ¿Qué pasó? No sé cuántas bolas más. Supongo que tres. ¿Qué pasa? Pinche palas están locas. Una vertical y la otra me anda empujando. Puro stream de medio. Así es, señor Don Patrón. Man, that's some... That's some painful. Esta otra. Vaya, vaya con las bolas lejos. A ver, tres. Ahora sí. ¿Qué está pasando? Necesita más trabajo. ¿Cómo que más trabajo? No estoy entendiendo absolutamente nada. Aquí hay una lámpara. Mira, disco Rufus. Mira, disco Rufus. Hola, pastor. ¿Cómo estás? ¿Será eso? ¿Será que no tenías cerrada la compuerta? Perra, vida. ¿Entonces? ¿Entonces? Si a alguien se le ocurre algo, es bienvenido. A ver, me pueden decir. A ver, aquí hay una cajita. Chilaquiles me encantan rojos o verdes. Esta noche, ceno chilaquiles. Uf. Chulada. Aprovecho. Los chilaquiles de Feño son deliciosos. Netal. Vean, cuatro cerillas me gasté aquí nada más para prender estas madres. Si hay algo que sí extraño del DF son los chilaquiles. Chilaquiles de viernes son... Hola, Black Bart. ¿Cómo estás? Esta es la primera vez que me pasa algo así. ¿Qué pasó, pastor? Fíjense que ahora ando un poco aguitado porque le rompió en un cristal al co... ¡A la madre! Pues no se robaron nada. No suelo dejar cosas de balón en el coche. Uf. No manches, de todos modos es un desmadre, güey. Porque... Tienes que ponerle algo al pinche coche para que... No lo dejes estacionado donde sea y abierto, ¿no? Y aparte... Este... Si lo reportas a la... Al seguro... Te la va a armar de pancho. Y capaz que te sale más caro el deducible que la madre que te van a cobrar por ponerle el cristal nuevo. Y luego, ¿dónde se lo vas a poner? Y luego, ¿cuánto tiempo tardan en entregártelo? Chaleo. ¿Dónde fue, por cierto? Hola, Raus. Hola, Blackgear 77. Kit. Jess Mendez. Tiempo sin ver. Bueno. Creo que seguiré sin poder ver. Señor, es que es de terror esta madre. Entonces hay que meterse en... En la atmósfera. Este... ¿Aquí qué hay? Ah, mira. Aquí hay algo. ¿Qué es? El que sea mayor. Porque este es mayor. Este es mayor. Este... Este es mayor. Ah, madre. Ya valimos madre. Esas son iguales. Lo dejo en medio. Y este es mayor. ¿No pasa nada? ¿No? Perra vida. Buenas noches, Purple Link. ¿Cómo estás, viejo? Se tardan como tres meses a más tardar. Si es que mucho papeleo... Por el papeleo... Estos juegos de amnesia se me hacen muy complicados. Son complicados porque no hay nada en la interfaz, ¿eh? No hay nada que te ayude. Andamos básicamente adivinando. Por ejemplo, esta madre no sé qué demonios... Cómo se... Se resuelva. Pero... Pero, ¿qué les parece? Ya pasamos la media hora. Vamos a aventarnos una creepypasta. Leve. Ay, güey. ¿Quién entró? ¡Imbécil! Fui yo el que movió la lámpara. ¿Esta onda? ¿Esta onda qué es? Ah, es un pinche pedazo de madera. ¿No tiene nada por ningún lado? No. No me importa. Y aquí. Y aquí. Esto es cómo funciona el elevador. Bueno, ahorita busco en mis apuntes una fecha o algo. Ok. Vamos a leer una creepypasta. Si me lo permiten. Ok. Se llama... Dura dos minutos de lectura. Se llama Un fantasma no puede herir a los vivos. Un fantasma no puede herir a los vivos. Y dice algo más o menos así. Existen muchos malentendidos acerca de los fantasmas. En su mayoría es gracias a Hollywood. Si ves suficientes películas te harán revisar por encima de tu hombro para protegerte de espíritus vengativos que están esperando a romperte el cuello. Arrastrarte al infierno. Arrastrarte al infierno o sea cual sea lo que se esté produciendo en masa ese Halloween. La verdad es que los fantasmas nunca pueden herir a los vivos. Carajo, ni siquiera nos pueden tocar. Puedes confiar en mí sobre esto. El viejo Peter Menacher se ha estado siguiendo alrededor de 15 años. Me ha estado siguiendo alrededor de 15 años y nunca me ha puesto una mano encima. Más bien, en su mayoría, solo me sigue de un lado a otro vagando dentro y fuera de mi vida como un recordatorio ocasional de que sigue ahí. Eso es lo único que un fantasma te puede hacer. Solo merodear en el rabillo del ojo, mostrándose ocasionalmente al frente de tu visión antes de desaparecer en las sombras. Nadie más es capaz de verlos o escucharlos, así que eventualmente solo aprendes a vivir con ello. Eso es lo que yo he hecho, al menos. He crecido, conseguido mi trabajo soñado, he encontrado a una esposa que me ama e incluso tuve un hijo el año pasado. Es increíble cómo ha resultado todo, de hecho. Me encuentro en un mundo de distancia de donde estaba esa noche cuando tenía 17 años. Estaba conduciendo desde la casa de mis compañeros de equipo deportivo después de haber tomado demasiados tragos y escuché un golpe enfermizo cuando giré a una curva con demasiada brusquedad. Prisé los frenos y salí corriendo del auto. Y fue entonces cuando vi a Domenecker, desperdigado a la mitad de la calle, con sus piernas apuntando en la dirección equivocado y sangre colgándose de su boca. Me pidió que llamara a una ambulancia, pero solo con verlo estaba seguro de que no sobreviviría antes de que llegaran. Y tuve razón, pero no me quedé para averiguarlo. Obviamente no estoy orgulloso de lo que hice. No pasa un solo día en el que no me arrepienta de ello, en el que no me odie por lo que hice. Pero como dije, he crecido desde entonces. Me he convertido en una persona nueva, una mejor persona. Desearía que pudiera cambiar el pasado, pero dado que no puedo, ¿qué bien me hace seguir viviendo en él? Al menos eso es lo que me digo a mí mismo. Y a Peter también. Pero nunca me ha hecho ningún bien. He tratado de justificarme ante él tantas veces como he podido, pero nunca le ha hecho un gramo de diferencia. Siempre se queda ahí parado, silente, determinado. Un fantasma nunca puede herir a los vivos. Pero nadie vive por siempre. Y un fantasma no es más que un paciente. ¡A la madre! No me había puesto a pensar en eso. Hola Mike, ¿cómo estás? O sea, el fantasma del güey que él atropelló lo seguía a todos lados. Ya habían pasado, ¿qué? ¿15 años? ¿12 años? Y había aprendido a vivir con él. Y termina con una frase bien rifada que dice Un fantasma nunca puede herir a los vivos. Pero nadie vive por siempre. O sea, cuando este güey se muera ¿El fantasma qué va a hacer con él? Interesante. No da tanto miedo, pero está chila la reflexión de la última parte. Ok, ok, sigamos con esta madre. A ver, a ver. Mementos. Dice Durobo. ¿Qué no va a ser? Guiño, guiño. Dios el león. Kit, quiero ese llavero. Te donaré por Patreon. ¿Te vas a convertir en patrón, tacos? Que qué manera tan decisiva de decirlo después de una creepypasta, güey. Me encanta. Está súper atrasado, tacos. No, me encanta la reflexión que tuve en un momento de reflexión y terror. No sabías de los llaveros, bros. Rufus, tú tienes de la versión anterior, ¿verdad? Los nuevos ya salen en la versión actual del logo. Find a way to start the engine. Ok. Sí, sé que eso tenía que ser. Haunted. Supongo que es Haunted la que estamos viendo, ¿no? Ah, mira. No encontré la de Return. Un stream a los dross contando creepypastas, jugando amnesia, con luces apagadas y con audífonos puestos. Qué hermosa noche. Es todo. Usted sí sabe, Jess Mendez. O sea, los primeros llaveros ya son de colección, güey. Sí, güey. Ya nunca se van a hacer, güey. No, no los voy a hacer. A ver. Así es que si quieren, les enseño por Discord. Notas. No, there are only two spare rods left in the storage. Or delivery of machinery. Qué tal la historia de estos juegos Es mucho leer Es muy ¿Cómo se dice cuando? Wow, una donación Alucaracar, donar 25 molacos Comencemos con esto de los sustos Perros Gracias, señor Muy amable, caballero Se lo agradezco en el alma, por favor Echen los aplausos al señor Si tienen emoticones personales, úsenlos también Esta historia es muy... Ve a tu ritmo Si quieres, léela Si no quieres, no la leas Igual y lo que te quieras Profundizar en la historia estupendo Pero sí Está buena Quiere guerra el Alucaracar Ando buscando plate Madres Pero, pero, ¿saben lo? Esto sí me ha desesperado de... De amnesia Que a duras penas Te dice que puedes agarrar Y que no Por ejemplo Esto lo puedo agarrar Esto lo puedo agarrar Pero no tiene ningún sentido agarrarlo Pues no sirve para nada Esta onda No dice absolutamente nada No puedo mover esto ¿Lo puedes tapar? Ah, sí puedo Aquí creo que ya me convertí en Patreon No me ha llegado la notificación, tacos Digo, no es como que vaya a brillar esto Pero me llega un mensaje al celular Pero si es así, señor Yo le creo Ah, Felipe Mata Zavala Pledge... Eh... Un dólar Vía Patreon Me acaba de salir la notificación En la alert box De Streamlabs ¿What? Eh, muchas gracias, tacos Tengo un nuevo patrón Tengo que modificar la ventana De los créditos Para que aparezcas ahora Yo revelando tu nombre en público Ah, no te preocupes, hijo Perra vida Muchas gracias, tacos ¡Pinche palo del demonio! Como dijo que se llamaba Por cierto, Tim Acabé de ver Breaking Bad ¿Alguien ya vio Breaking Bad? Aquí ¿Todos? ¿Podemos hablar de Breaking Bad? ¡Felipe! Tejemos con unos doritos con queso Ah, genial ¿Saben? Aquí en Sinaloa Hay una salsa Que se llama salsa guacamaya Que es como la salsa valentina Pero tiene un sabor diferente Y todos aquí en el norte Crecimos con la salsa guacamaya Y... Yo tenía una costumbre Cuando era niño Muy mala costumbre Compré una bolsa de doritos De... Ahogarlos En salsa guacamaya Molerlos Y ahogarlos Así que fue una plasta líquida Y comérmelos así Directamente de la bolsa No, no, no Una... ¡A la estia! Se me hizo... Agua a la boca bien gacho Pero sí Debe ser pésimo Para el estómago eso Y aún así lo hacía Después de 84 años ¿84 años de qué? Ah, ah, ah Lo de Breaking Bad Sí, sí, sí Yo acabo de stream De 8 horas de Dark Soul Que estaba viendo Ah, qué bueno Así que saludos Hola Barok ¿Cómo estás viejo? Tenemos un nuevo patrón Barok Este... Tacos Pigerman Se convirtió en patrón Y este... Aquí está la otra madre Y Alucar Donó 25 morlacos Entonces aplaude Barok Por favor Ya que acabas de llegar Es tu bienvenida Siento que algo me estoy perdiendo O sea Debí haber traído algo de información aquí Clap, clap, clap A ver Necesito ir al trono de la casa Aguántame un poco más Ok, ok, ok Vaya caballero Eso es importante ¿Por qué hay una lámpara aquí? Si no hay nada que hacer aquí Perra vida No, no, no Por acá Adecuatio presus Presión adecuada ¿Cuál es la presión adecuada para esta onda? ¿Cuál es la presión adecuada para esta onda? Solo descartar los que están dañados Presión Sí, ya sé A ver ¿Qué dice el de abajo? Según yo Íbamos a avanzar mucho Porque empezamos muy bien este stream Resolviendo el primer puzzle muy rápido Flujo Y ya estamos atorados Tengo 1748 morlacos ¿Por qué? ¿Por qué te suscribiste a Patreon? ¿Te subieron los morlacos por eso? ¿Por eso? ¿Qué raida? ¿Dónde me dice la presión correcta? No, no, no Creo que fue por algo aquí de apostar A la madre Así es caballero, Rey Leach Cuando hizo la donación de De la Cruz Roja Se quedó con esa cantidad Alucard debe estar muy cerca de esa cantidad También Aquí no hay nada No hay nada Alucard es segundo lugar No veo que tiene Porque no está bien pegado el chat Pero bueno No sé ya ni cómo va mi morlacos Pikachu Retro Gamer ¿Qué onda señor? Bienvenido Pásenlo abarrido Pásenlo abarrido No tengo mapa aquí o algo Solo aparezco en Tres lugares de morlacos En tercer lugar en los morlacos Que se hacen durante el stream Uno Tres Cinco Seis No Está perturbador Es la idea caballero ¿Por qué no me dan pistas? Maldita sea A lo mejor las pistas Ni están aquí A ver notas Ay imbécil Acá está otro Que dice Le veron maquinar Ahorita don Arturo Contó su anécdota perturbadora ¿De qué? ¿De qué? ¡Ah! Ocho arriba Ocho abajo Eso es todo Esa es la pinche pista Que necesitaba Arriba tienen que sumar ocho Entonces tres Uno Son cuatro Son cuatro y cuatro Ocho Arriba está bien Aquí ya no Aquí son seis Ok Entonces Tú para abajo Seis Tú para arriba Tú para arriba Y tú para abajo Yes Ah Qué bien Hola banda Solo pasa su lado Es que ando bien estresado De tarea Chalesan Qué gacho viejo Ojalá te alivianes Ah Que si lo puedes hacer Ok Siete minutos Para la siguiente creepypasta Vamos a leer otra vez La nota Aquí está Dice Make sure The flow is set According to the Following chart Now that the Magnet Will not check Proper configuration Until the rods Are inserted ¿Pero dónde demodes Están los rods De esta onda? Trinity Steam Set Function O sea El triángulo Fourth phase Amplitude Complete steam Flow Cycle 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 I I No When you're I I I Flow, que era Puro JJ Ah, madres A ver Ah, este es el círculo No, no lo quiero Ay, las demás partes Bestia, no las tengo Ya regresé Hola Baroc Están en las demás partes ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Espermón de Bloodborne cuando saques el Platino? No, jamás El Platino será lo último que haga Estas sondas supongo que tampoco sirven Y ya casi se me acaba el aceite otra vez Full Face Amplitude Que lo pasen jugándolo de cabeza Menos ¿Qué es lo que ha pasado en el juego? Nos metimos al de maquinaria Pero Estoy atorado aquí Porque no sé qué demonios hacer Díganme ustedes si les hace sentido Que dice Flow Cycle Rot Se llama la madre esta Y dice Complete Steam Flow Cycle Un placer pasarme por aquí Como si Shou Noren Eso mero Pasa el Bloodborne con la batería de Rock Band Uff Como siempre Supongo que es un siempre No, por cierto Pinche Amazon me falló Con el Cyber Monday No hubo ofertas de videojuegos Que me interesaran No, estuvo Estuvo Bastante flojo Entonces necesito Tres ROT Equipo Y solo tengo Uno Esta onda supongo que no lo puedo usar ¿Verdad? Está un ROT Y no sé dónde Estamos nosotros En el Storage Creo que sí había un lugar Llamado Storage ¿Verdad? Vamos a buscar Gracias banda Valen mil Siempre, siempre Perdón Los dedotes Había un lugar Que se llamaba Storage Si no mal recuerdo Vamos a buscar Cuando Platineas Burner Remata a los jefes Solo con las balas Menos Las balas No quitaban nada A ver No, este es el elevador Luego para acabar Me gasté casi todo el aceite Entonces Casi no tengo Esas piernas Como me perturban Saben por qué Me perturban Porque Cuando avance un poco Y luego regresé Las pinches piernas Ya no estaban Ah, si es por ahí Ahí siguen Ahí siguen Ahí siguen Ahí siguen No sé Cómo demonios Pero la vez pasada Desaparecieron Se desapareció Una vez De ese lugar Que recuerda Lo sé Por eso me perturban Vamos a entrar al Storage Que aquí deben de estar Los otros Los otros Rods Que me hacen falta Según la carta Mientras vamos a leer Una Creepypasta Tengo dos Gente Niña muda Se llama uno O No soy un caníbal Ambas son de dos minutos Más o menos Entonces La niña Niña muda O no soy un caníbal Ustedes voten ¿Cuál les gustaría? La muda Perra vida Caníbal Niña Dice Tacos ¿Cuál les gustaría? Se me va a acabar La pinche gasolina Subkit Hola Ucars Mejor una niña Caníbal Bueno Dos Dos votos Para la niña Entonces Vamos a empezar Con la niña Niña muda Ahí va Me quedo Al lado De la De la luz Para que no le pasa Nada a mi camarada A ver Que hay Para acá Hay más luz ¿Por qué tan oscuro? Porque es de terror Estamos despidiendo Noviembre Ucars Y de hecho Vamos a leer Una creepypasta Justo Ya Sara Nuestra hija Es muda Es la niña más adorable del mundo Con los gestos de risa más encantadores Pero nunca ha salido ningún sonido de su boca ¿Triste? Absolutamente Pero mi esposa y yo Ahora estamos muy acostumbrados a ello Y nunca nos molestamos en cuanto a su silencio Porque ella siempre está muy feliz con la vida Algo que incluso admiramos Mi esposa y yo Pensamos que sería agradable conseguirle un tocador nuevo Puesto que estaba creciendo Y podría darle uso a unos cuantos cajones más Encontramos uno que era lindo Y que combinaba con su habitación blanca y verde a su lado Pero el problema fue que cuando moví su tocador viejo Encontré en la pared una ilustración de un hombre enseñando la palma Probablemente medía unos 15 centímetros Pero no era como el dibujo de un niño Sino que era una imagen cristalina Como si fuera de una revista Solo un hombre ordinario De la mediana edad Con un traje gris Y sin emoción alguna en el rostro No recordaba haber visto antes Pero el servicio de mudanza había colocado originalmente el tocador en la habitación Cuando nos mudamos Así que en realidad no había ninguna razón para que lo hubiera visto Traté de rasparlo de la pared Pero fue inútil Mi esposa incluso pensó que era inquietante Pero dado que lo íbamos a cubrir con el tocador nuevo Podíamos simplemente dejarlo ahí Esa tarde Mi esposa y yo seleccionamos el tocador en la mueblería Cuando llegamos a la casa Nuestra hija no nos recibió en la puerta principal cuando la llamamos Diciéndole que teníamos el nuevo tocador Y que habíamos traído cena para llevar de su restaurante favorito Mi esposa la llamó de nuevo Sin respuesta Mientras yo transportaba el tocador hacia la sala de estar con una plataforma rodante Entonces mi esposa gritó y casi dejé que el tocador se me cayera hacia delante Lo erguí rápidamente y corrí hacia su voz La cual provino de la habitación de Sara Y parado en medio de la habitación Estaba el mismo hombre de la pared con su traje gris Solo que ahora era de tamaño real y se veía vivaz y feliz Observando la pared Ninguna imagen clara de Sara estaba en la pared Una imagen clara de Sara estaba en la pared En el mismo lugar en donde el hombre había estado Enseñando su palma abierta Tenía que hacerlo, dijo el hombre Y lo siento mucho He estado ahí desde hace demasiado tiempo Y tomé el lugar de la persona que estaba atrapado antes que yo Lo observé presionando mis puños y sin saber cómo responder Lo único que tienen que hacer Es encontrar a alguien a quien ella le pueda decir ¿Me liberas y tomarías mi mano, amigo? Miren, yo también fui engañado Pero por favor entiendan Tengo una familia que no he visto en Dios sabe cuánto tiempo Se los prometo Esto funcionará para ella porque funcionó conmigo Mi esposa entró en llanto y cayó de rodillas Tocando la imagen de nuestra hija Fin Espero que no sea pedofilia Porque es asqueroso ¿Qué? Se me perdió el stream cuando dijo que estaba parado el hombre Que se repita Este, el hombre estaba parado Y la niña, y la pintura ahora era de la niña Y les explicó a sus papás que no tenían que asustarse tanto Que lo único que tenían que hacer Era conseguir Que alguien más tomara de la mano a la niña Cuando la niña se lo pidiera Pero la niña era muda Así que Jamás iba a pasar Kind of boring Sí, estuvo mejor la otra ¿Qué demonios pasa aquí? Kid, si yo Vi A alguien que jugaba por primera vez Derrotar al jefe final Con cuchillo Arrojadiza En el último golpe Tú puedes No, hombre Qué miedo Perra vida Tengo que encontrar aquí Tres Báculos Tres Palos Diferentes Y no sé dónde está Espera ¿Cómo le contestó el hombre Si se supone que era sorda? Digo, muda No, el hombre fue el que le pidió a la niña Ey, puedes tu mano Puedes darme tu mano para ayudarme a salir de aquí Y la niña tenía que hacer lo mismo Para poder escapar de ahí Y la niña le tenía que pedir a alguien Que le diera la mano Ya anduve por todo esto Perra vida Es que los escáneres que saqué No salieron bien Y pues ya valió camote ¿Qué vas a tener que hacer ahora? Te puedo mandar el clip de ese momento Para que lo veas La emoción de cuando sucedió eso Come on bro A ver, a ver Uff, aquí hay algo Claro que aquí hay algo Ah, perra vida Lámpara de aceite Pensé que iba a ser una de estas madrecitas que necesitaba Ahorita en 20 minutos Terminamos el stream Y leemos otra Un poquito más de aceite ¿Esta onda? ¿Para qué sirve? Ah, para curarme las heridas No, a ver No, a ver No, a ver Madres Estoy dejando un cochinero Porque no sé dónde demonios estén las cosas Kid, jugarás Obscure ¿Qué es eso? ¿La continuación de esta onda o qué? ¿Qué es eso? Juego de Playstation 2 Oh, trama Tengo un Play 2 ahí Tengo algunos juegos Tengo Shadows of the Colossus en Play 2 Sí, mira No tengo ni pinche idea De dónde están las cosas Pero está para PC Por eso pregunto Ya ves que me ofrecí mi cuenta Si querías jugar algo No, no, no Gracias La válvula está oxidada ¿Podría ponerle aceite o algo? No puedes usar ese ítem aquí Esta onda ¿Qué perro me la viste? Necesitas un recipiente para este líquido Uff Soy un pinche genio ¿Qué es este líquido? Eso es lo bonito que tiene este juego O sea, cuando descubres algo De verdad te sientes bien Porque es pinche complicado It's filled with one of the two ingredients For creating the explosive mixture Ok Stream de Inquilino malvado 7 Ah La neta Si quiero Resident Evil 7 Banda Si lo quiero Nunca Nunca lo he jugado Pero va a estar a 40 dólares La edición de Juego del Año ¿No? O la Goti Edition O la Complete Edition Como quiera que le llamen No entiendo nada de lo que está pasando Yo tampoco Baroc No te preocupes Yo tampoco Pero Tengo algo aquí que decía Regarding Explosive Mixture Fluid Drain I can't stress enough How important it is The mixture and the wood care Please try to tell your Federal plant servant Before to go ahead With your plans The liquids are No bad and self-plosive And so we keep Separated to avoid For the mix-ups I have arranged Two large baths In the next room For the ingredients I do need to mix Mix Ok Puedo tener este Este explosivo Pero para que lo quiero Kid espera la edición de oro El 12 de diciembre Si, si Yo quiero stream de Evil Within 2 Ya vi una serie Y la neta está chido Deberías de hacer un stream De Golden Sun Soy un terco Mira si consigo Golden Sun Me encantaría A ver Ya abrí un barril ¿Dónde muestra el otro barril? Ah, debe ser este Si, debe ser este Pero solo sale en Japón Esa versión por ahora ¿No? Ahora mi pregunta es ¿Para qué quiero El recipiente? ¿Para qué quiero El explosivo? Ok Ya lo tengo Ya tengo el explosivo Madres El control Empezó a temblar Esperen, esperen Decidí ir al baño No se vayan A las stream De Octopath Traveler Cuando lo acaben Ah Le traigo ganas Pero no sé Deja a ver cuánto cuesta No se vayan 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver Es que ya tengo Ya tengo la mezcla explosiva Pero que tengo que hacer con ella Ah, pensé que traía ese llavero No De hecho yo no tengo llavero La pequeña Pony tiene uno Yo no tengo Lo único que se me ocurre hacer con el explosivo Es irlo a poner en donde están las piedras ¿Te la tienes que comer? No Pon el tipo de las piernas que desaparece Ahí ya vengo Cuando regrese el... Cuando regrese la pequeña Pony el otro stream Espero que el martes Miren, yo creo que es aquí No sé, no estoy seguro Que así sea Vamos a probar Y como se supone que explota Kit, ¿qué música me recomiendas? Puede ser cualquier idioma Y cualquier... Si no lo has escuchado Es una gran... Gran... Gran pieza ¿Esta no es área segura Para la explosión? ¿Y como se supone que lo hago detonar? ¿Cuál se cortó cuando lo dijiste? Her H-E-R De Arcade Fire ¿Qué le hago? ¿Le tiro con algo? Serio, tenía que tirar con algo Estoy muy jodido Creo que sí Me voy a tomar una de estas ondas Ah, sí Estaba muy jodido ¿Te comí el explosivo? No, no, no No me comí nada Kit, el jueves es mi cumple Justo el jueves Que no hacen stream los gordos Esto me recuerda Casi en el 64 Baroc, si me acuerdo Te felicito en el... En el... En el video En la cápsula de la pida mañanera Ok Sí, me acuerdo Lo puede recordar Ni idea Me interrumpieron justo cuando lo dijiste Quizás no tenga... Hay que escucharlo Her De Arcade Fire Te lo acabo de poner ahí en el chat Ok Ok, ok, ok Estamos avanzando Estamos avanzando, people Despacito Pero estamos avanzando En esta chingada Yo espero que aquí estén Los otros dos Rot Que me hacen falta Esta madre está... Ay, güey Me encanta que prendo la luz Prendo una vela No se ven ni madres Yo no veo nada Allá al fondo Justo llega Ese día El primer pedido Que hago de Amazon Bien Ojalá Si te llegue Kit, ¿cuándo crees que te falta para acabar el juego? No sé Ni pinche idea Llevamos cuatro streams Yo digo que... ¿Otros tres streams? Más Necesito prender rápido Ah, aquí Ahí al fondo hay algo Si alguien puede checar en internet No sé Cuanto me falte Aquí hay una puerta Ay, güey Ay, güey Quédate ahí dentro Corre Me puso la piel de gallina esa onda Lo mismo que ves tú Es lo que veo yo Ah, la bestia Me asusté Ya no me quiero mover No sé No sé qué pasó Pero tembló Esa gallina aquí Me quedé en blanco Un segundo Y no sé Qué acaba de pasar Qué pasó aquí La neta Sí me desconecté Del mundo Un segundo Este... Corrí como nena Eso fue lo que pasó Viejo Ah, chingos de cosas Aquí... Ah, aquí están los dos Rod Ah, qué chido Qué chido Ya podemos seguir avanzando, gente Bien, bien Vamos a llegar a la maquinaria Y ya terminamos ahí Kit cierra los ojos Cuando salen cosas feas Y dice Piensen cosas bonitas Piensen cosas bonitas No Duermo Payaso Me come No O sea, la nota Era una pista Para conseguir el otro Rod Y en realidad Lo que me faltaban Eran estos dos Rod Ahí viene la madre Esta está al fondo Al fin hay progreso Ya quita la cosa Kit Es del diablo ¿No vieron que se movió Algo allá al fondo ¿O solo fui yo? En serio Algo se movió Ahí, banda Algo Algo se estaba moviendo Ahí Ahí salió Por este lado Chinga No hay salida Perra vida Tengo que correr Por ahí Kit En tu cámara Se ve algo Mugre Chinga Ok, banda Voy a correr Probablemente muera Pero no No hay otra salida Del cuarto Ahí viene El hijo de tu Pin Ah, la bestia Rompe la puerta ¿Eso qué? Me hago bolita Y corro Me hago bolita Y corro Me hago bolita Y corro Allá va mi compa Váyase No 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 piensa Que te vas a enfrentar Un monstruo Piensa Que tú Eres el monstruo Y véalo Rambo Así viene Estilo Este Bien estilo Rorschach Yo no estoy Encerrado Con ustedes Ustedes Están Encerrados Conmigo Esa cosa Destroza Mis oídos Creo que es El único motivo Por el cual Tengo que huir Es bien estresante Porque solo hay una salida Entonces solo puedo salir De donde él viene ¿Quién está mandando mensaje? Hazard Ahorita Ahí voy Hazard Perra vida Se me apagó La lámpara Te manda mensaje La pony Y te dice Que quites Eso del diablo Y te pongas a adorar No La pequeña pony Me decía suerte Diciendo Mátalos a todos Neta No veo Absolutamente Nada O sea Si aquí hay más Ítems No sé Si hay más Ítems No veo Nada Ponte a bailar Mejor Ah mira Aquí hay una madre Aquí hay más Es una piedra Pues son cerillos Yo quiero aceite Para la lámpara No hay forma De aumentar La iluminación A ver Si si hay Mira Vamos a hacer Trampa Gente Así se hace Trampa En este juego Aumentando El brillo Madre No veo De todos modos Ok Hola Memphis What the fuck Esto está lleno De puercos Muertos Subele todo Ya que te valga Más cerillos Neta Entramos Por Una caja De cerillos Me gasté Dos cajas De cerillos En entrar Aquí Aceite Chin Bueno Valió la pena Haber entrado Aquí Creo que es todo ¿No? ¿Ya es todo? ¿Si? Ok Let's go Vámonos de aquí Aquí has jugado Cartas contra la humanidad El juego No No Listo Ya no hay nada Vámonos Hay una vela No me importa La vela Aquí no hay nada Uff Caja de aceite Aceite Vámonos Vámonos Un día tendría que jugar Tú y la Pequeño Pony Para ver Cuántas barbaridades Dicen Este La Pequeño Pony Hay un stream De P.T. Estábamos jugando P.T. Bueno banda Voy a llegar Chin ¿Por qué demonios cayó eso? Perra vida Ahí viene este cabrón Vamos a escondernos Corre Eso dice Dale un besito Solo quiere eso Con esos labios Stream de Just Dance Solo me emocionan ¿De qué se supone Que te escondes? ¿No viste El pinche monstruo Salido de la imaginación De Guillermo del Toro Que estaba ahí? Creo que ya se fue Nope Uff Si te escapaste a tiempo Ya que no quiero Que destrocen mis oídos Ahí estaba ahorita Aquí Esta onda no abre Gente Gente no Amnesia Si se tiene que jugar Con el Ah ya viene Para acá Si se tiene que jugar Con el brillo adecuado Pierde mucho Mucho Terror así Acércate El kid No hace nada No Te mata De un madrastro No creo que no te mata De un golpe Ahorita más de uno Así que ¿Por qué se les Está pitando Mi Playstation 4 Por alguna razón Vamos a ponerle El brillo normal Así Uy Ya va a explotar Madre Ahora es sangre Eso What the fuck What Algo está Palpitando Ahí Se activa En 3 2 1 Kid Ese cuerpo No estaba No No estaba Lo intenté tocar No aparecía La opción De tocarlo Vámonos de aquí Y ese bebesote Quien sabe Es un niño Y es negro Vale Perdón por la broma Pica el cadáver Con una vara Ah Tengo una aguja A ver Aquí nos quedamos En Es por aquí Es por abajo Habíamos resuelto Aquel primer acertijo Y Nos quedamos aquí Quien cerró la puerta Para empezar Perra Vida Cierra la puerta Ahí está Como dije en el anterior Espero que tenga sentido El final Píquese Ok A ver Era Elevator Machine Instructions Ya banda Hacemos esto Y leemos la última Amplitude For Faces Entonces El que diga Amplitude Va en el cuadrado Y el otro Va ahí All Rod In Places Ok Bien Banda Con eso terminamos El stream Del día de hoy Pero antes Antes No está tan Genial El final del juego Solamente te despiertas Sin piernas En un hospital Y Roberto Se viña a un lado Antes Vamos a leer La última Kipipasta Si les parece Se llama No soy un caníbal Y dice A ver Feden Último trago de café Si había un trago más No soy un caníbal Dice La carne humana Es sorprendentemente Sabrosa Por favor No me juzguen Fue una situación Crítica Me estaba muriendo De hambre Ella ya había muerto Y había estado Mueve ahí Para que me dejaran salir O para llenar Mi tazón Y no pude alcanzar El refrigerador Para abrirlo Su carne sabía pollo Amo el pollo El teléfono Había estado sonando Por días Pero no sabía Cómo contestarlo Alguien realmente Debió de haber querido Ponerse en contacto Con ella Después de algunos días Unas personas Llegaron a la puerta Y empezaron a tocar Yo les ladré Odio a los visitantes Departamento de policía Abran la puerta Gritó un hombre Ladré aún más fuerte Al final Tumbaron la puerta Eso me molestó bastante Les ladré Y les gruñí Uno de los hombres Me observó Y luego observó A su compañero ¿Qué diablos es eso? Arremetí contra el hombre Antes de que pudiera Terminar de hablar Hundiendo mis dientes En sus brazos Me las arreglé Para darle una buena mordida Antes de que fuera Electrocutado Con una pistola pequeña Que fue cuando me desmayé Desperté ante el sonido De un pitido Gruñí Odio los sonidos De pitidos No había nadie Conmigo en la gran habitación Pero podía escuchar Gente hablando Desde fuera Su mamá Tenía esquizofrenia Lo creó Como si fuera un perro Durante toda su vida Incluso tiene un collar Va a necesitar cirugía En su espalda ¿Creen que nunca Se ha parado derecho? Solo camina en cuatro patas Ese pobre niño No me puedo imaginar Vivir así Por quince años ¿Cómo era que lo llamaba? ¿Milo? La di a la cabeza Cuando escuché mi nombre Mi lengua se salió Y jadí felizmente Espero que me den Una buena botana He sido un buen chico Guau O sea Da tres giros Esta madre En un ratito Primero que es un humano Comiendo carne humana Luego que es un perro Luego que es un humano Siendo un perro Está chida Se gustó Ok gente Ahora si Ya acabamos el stream Del día de hoy Les agradezco mucho Que se hayan pasado Avanzamos un poco más En esta madre Críptica Sin sentido Y que Quien sabe Que demonios Se tiene que hacer Pero pudimos avanzar un poco Les agradezco a todos Por haberse pasado Al señor don patrón Alucard Por la donación A Tacos Pigaron Por haberse suscrito Y a toda la gente Que llegó Durante este stream Buenas noches Voy a ver si Traemos a la pequeña Pony mañana Digo mañana El próximo stream No se pierdan también La cápsula de la opinión Mañana Muchas gracias a todos Por haberse pasado A los patreons Y doneros Les digo Que ya están llegando Las partes de las PC Así que Seamos felices Buenas noches Y descansen Bye